Hola a todos los amantes de los perros y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal. Hoy abordaremos un tema de preocupación común para los dueños de perros. ¿Cómo eliminar las pulgas? Las pulgas son un parásito que puede causar molestias y problemas de salud en nuestros queridos caninos. En este episodio te proporcionaremos una guía exhaustiva sobre cómo identificar, prevenir y eliminar eficazmente las pulgas de tu perro. ¡Comencemos! El mundo de las pulgas. Las pulgas son insectos diminutos pero problemáticos. Son difíciles de ver a simple vista pero sus efectos pueden ser bastante notorios. Pueden causar picazón, alergia e incluso transmitir enfermedades a tus mascotas. La picazón constante provocada por las picaduras de pulgas pueden llevar a irritaciones en la piel de tu perro, lo que resulta en heridas y costras dolorosas. Además, las alergias a las pulgas son comunes y pueden causar una respuesta alérgica en tu mascota, lo que empeoraría aún más su bienestar. Para empeorar las cosas, las pulgas pueden transmitir enfermedades graves como la enfermedad de Lyme y la fiebre maculosa de las montañas rocosas, tanto a los perros como a los humanos. Aprender a identificar estas molestas criaturas y tomar medidas para prevenirlas y eliminarlas es fundamental para garantizar la salud y comodidad de tus mascotas y proteger a tu familia. Si te preocupa la salud y comodidad de tu peludo amigo, asegúrate de dar like a este video y compartirlo con otros dueños de perros para que también puedan aprender sobre el control de pulgas. Mi perro tiene pulgas. Síntomas comunes. Uno de los primeros signos de una infestación de pulgas es la picazón. Si notas que tu perro se rasca en exceso o muerde su piel, las pulgas podrían ser la causa. También puedes buscar pequeños puntos negros o granos en la piel de tu mascota. Estos pueden ser heces de pulgas, un claro indicio de su presencia. ¿Has tenido que lidiar con una infestación de pulgas en tu perro? Comparte tu experiencia en los comentarios y ayúdanos a crear una comunidad de apoyo para otros dueños de mascotas. Prevención de pulgas. Mantén a las pulgas a raya. La prevención es un componente fundamental en la lucha contra las pulgas. Existen una variedad de estrategias efectivas disponibles en el mercado para mantener a raya a estos parásitos. Los tratamientos tópicos como pipetas y aerosoles antipulgas son opciones populares. Los collares antipulgas también son ampliamente utilizados y proporcionan una protección continua. Además, algunos dueños de mascotas prefieren los shampoos y píldoras antipulgas que pueden ser efectivos en casos específicos. Sin embargo, la elección del método más adecuado para tu mascota debe ser consultada con tu veterinario, ya que factores como la edad, el peso y la salud general de tu perro deben tenerse en cuenta. Mantener una comunicación abierta con tu veterinario es fundamental para garantizar que la prevención de pulgas sea eficaz y segura para tu mascota. Los profesionales veterinarios pueden brindarte orientación sobre las opciones disponibles y ayudarte a seleccionar el método más apropiado para las necesidades específicas de tu perro. Esto no solo asegura que tu mascota esté protegida de manera óptima, sino que también minimiza el riesgo de efectos secundarios no deseados. No dudes en programar una consulta veterinaria para discutir las estrategias de prevención de pulgas y mantener a tu peludo amigo feliz y saludable. Si has tenido éxito con algún método de prevención de pulgas, comparte tus consejos en los comentarios para ayudar a otros dueños de perros a mantener a sus peludos amigos a salvo. Pulgas en casa. Una lucha en dos frentes. Si tienes una infestación de pulgas, no te preocupes. Existen medidas efectivas que puedes tomar. Además de tratar a tu perro, es esencial abordar tu hogar. Lava la ropa de cama de tu mascota, aspira y lava los pisos y utiliza tratamientos antipulgas en tu casa. Asegúrate de que todos los miembros peludos de la familia estén libres de pulgas. Has tenido que lidiar con una infestación de pulgas en tu hogar. Comparte tus consejos y trucos de eliminación de pulgas en los comentarios para ayudar a otros dueños de mascotas. La importancia del veterinario. Si la infestación de pulgas es grave o persistente, te recomendamos encarecidamente que consultes a tu veterinario. Ellos pueden recetar tratamientos más fuertes y brindarte orientación sobre cómo tratar eficazmente a tu perro y tu hogar. Si has buscado la ayuda de un veterinario para tratar una infestación de pulgas, comparte tus experiencias en los comentarios para que otros dueños de mascotas sepan cuando es el momento de consultar a un profesional. Las pulgas pueden ser una molestia para tus perros, pero con información adecuada y medidas preventivas, puedes mantener a tu amigo peludo libre de estos parásitos incómodos. Y bueno mis queridos amigos, esto ha sido todo por esta oportunidad. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, comentar, compartir el video con todos tus amigos y suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video.